La pandemia que vivimos nos ha obligado a reinventarnos y que surjan nuevas ideas creativas e innovadoras. Es así como en la Universidad de Costa Rica se han generado diferentes iniciativas de desarrollar podcast para difundir conocimiento y que llegue hasta sus oídos en donde quiera que usted se encuentre. Un podcast consiste en un audio que se produce y se sube a una plataforma web de donde se puede escuchar o descargar cuando se desee. Una de estas iniciativas es la del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia Pridena que se produce en conjunto con Radio U. La primera temporada de este podcast llamado Más Voz consta de ocho episodios que se publican cada 15 días. Es un podcast dirigido a personas adolescentes y elaborado por personas adolescentes. Eso es lo que lo hace más interesante. ¿Por qué elaborado por personas adolescentes? Porque se compone de audios que estos chicos y chicas nos envían a un número de teléfono exclusivo del podcast y estos audios que tienen una duración de dos a cinco minutos nos cuentan sus vivencias, sus opiniones, sus experiencias de diferentes temas y estos temas son elegidos por ellos y ellas. Otra de las propuestas es la que se desarrolló por la Oficina de Divulgación e Información de la UCR en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación. Se llama Ciencia en Todo y a pesar de que surgió antes de la pandemia, aprovecharán la siguiente temporada para tocar temas relacionados con la crisis actual. Lo que hacemos es tratar o abordar diferentes temas sobre ciencia que muchas veces son temas complejos de difícil comprensión por el lenguaje tan especializado que utilizan los científicos y nosotros tratamos de que esa información llegue a las personas de una forma lo más sencilla posible, en un lenguaje muy sencillo. En el contexto actual decidimos hacer una serie de podcasts que aborden diversos temas que implican un reto para nuestra sociedad, para nuestro país y en el futuro cercano y digamos más a largo plazo. Por otra parte, la Escuela de Trabajo Social ya está trabajando en una propuesta de podcast para el segundo ciclo 2020. Esta se desarrollará en conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, con el fin de divulgar la importancia de la labor que estos realizan. Vimos que en la radio y la posibilidad de ir al radio, pero además del podcast, nos permite dos cosas. Uno, la presencia de la Escuela de Trabajo Social y del Colegio de Trabajadores Sociales trabajando juntos en informar de lo que está haciendo el gremio en este contexto. Y dos, generar insumos que pueden ser utilizados en los cursos en cualquier momento del semestre, ya que sería un recurso que queda en línea que él o la docente puede amoldar según la necesidad que tenga el curso en particular. Estas iniciativas demuestran el compromiso de la UCR de proyectar su labor a la sociedad costarricense, principalmente en momentos difíciles como los que vivimos actualmente.